tenemos al gordo jalando un salmón dale gordo un salmón dale gordo un salmón dale gordo camina para acá gordo alza el hilo alza el hilo alza el hilo alza el hilo el gordo cogiendo los pescados mami ¿dónde está? por ahí viene mira va ahí dale duro con fuerza dale dale ya son 3 minutos estás jalando el pescado ahí es ya está aquí ya está grande es que los recogimos mira ya está 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 ya está